Onda Algeciras Televisión hace de nuevo una llamada a la solidaridad a través de su tradicional campaña de recogida de juguetes que organiza cada año en Navidad. Las donaciones se pueden realizar en cualquier momento en nuestros estudios, pero sobre todo la campaña tendrá mayor visibilidad durante la jornada del próximo jueves 28 de diciembre, cuando esta casa emitirá el programa por un día muy especial de 12 horas ininterrumpidas de duración. Comenzará a las 12 del mediodía y se prolongará hasta la medianoche. La Televisión Municipal volverá a desplegar entonces todos sus medios técnicos y humanos con vocación de servicio público en esta ocasión al servicio de los más necesitados, ya que los juguetes que se recojan se entregarán después a Cáritas, encargada de su distribución entre las familias con menos recursos, en colaboración como no con sus majestades los Reyes Magos. Así, por nuestro plató y distintos sets distribuidos por distintos puntos de la ciudad, se pasarán numerosos representantes de todos los sectores sociales y representantes políticos e institucionales de la ciudad para entregar su juguete. Ya son varias las entidades y empresas que se han sumado este año a nuestra campaña y ya han entregado un buen número de regalos. Es el caso de la Asociación de Grandes Industrias, la AGI, el Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía o el Karaoke Millennium. Asociaciones vecinales, empresarios, colectivos sociales, instituciones públicas y privadas, todos están invitados a sumarse a nuestra campaña por una buena causa.